En Jordania se está celebrando una gran fiesta, ya que la familia real se prepara para dar la bienvenida a la nueva incorporación a su familia, la pequeña Iman, hija del príncipe Hussein y su esposa, la princesa Rajva. Para celebrar esta feliz ocasión, la familia real jordana está planeando una gran fiesta en honor a la nueva princesa. La fiesta se llevará a cabo en el Palacio Real de Aman y contará con una suntuosa variedad de platos tradicionales jordanos, como mansaf, makluba y nafe. Los chefs reales han estado trabajando incansablemente para preparar el elaborado menú, que mostrará lo mejor de la cocina jordana. La lista de invitados incluye funcionarios de alto rango, dignatarios y miembros de la familia real, todos los cuales se reunirán para celebrar la llegada de la pequeña Iman. Según fuentes cercanas al palacio, el príncipe Hussein y la princesa Rajva están muy contentos con la llegada de su pequeña y están ansiosos por presentarla a la familia y los amigos. La familia real no ha escatimado en gastos para garantizar que la fiesta sea memorable, con intrincados arreglos florales y una decoración jordana tradicional que adornará el palacio. El momento culminante de la velada será la tradicional ceremonia de la Noche de la Jena, que normalmente se celebra para celebrar ocasiones especiales. La ceremonia implica la aplicación de jena en las manos y los pies del invitado de honor, y se cree que trae buena suerte y felicidad. En este caso, la invitada de honor será la bebé Iman, que estará rodeada de su amorosa familia y amigos. Los planes de la familia real jordana para la gran fiesta son un testimonio de su compromiso con la preservación y la promoción de la cultura y la tradición jordanas. El evento promete ser una celebración espectacular de la llegada de la bebé Iman y seguidamente será recordado durante años. La familia real también ha anunciado que compartirá fotos y actualizaciones de la celebración en sus canales oficiales de redes sociales, lo que permitirá a los fanáticos y simpatizantes unirse a la alegre ocasión.